Se anticipa que el condado Claiborne sea uno de los más afectados por el brusco cambio en las temperaturas dentro de las próximas horas. Mi compañera Reina Rodríguez se encuentra en Kingsville, donde habló con oficiales de esa ciudad sobre los preparativos que se llevan a cabo para hacerle frente a este sistema. Buenas tardes, Reina. Buenas tardes, Nina. Así es como lo mencionas, la ciudad de Kingsville se prepara para hacerle frente al cambio en las temperaturas y es que se prevé que esta sea una de las áreas más afectadas por el cambio. Y bueno, como parte de los preparativos, el administrador de la ciudad dijo que arrancaron ya su primera etapa del plan de respuesta de emergencia. Hoy, durante un breve encuentro con los medios, dieron a conocer que equipos de la ciudad se estaban asegurando de que todas las instalaciones, sus vehículos y generadores de electricidad estén en buen estado para responder ante una falla precisamente al suministro de electricidad. Aseguran además que colaboran con la agencia de transporte, o TESTOT, para tratar las carreteras con sal líquida. Esto para prevenir la formación de hielo negro. Escuchamos el mensaje que envían a la comunidad. Sabemos que se acerca la tormenta invernal, así que le pedimos que no estén en la carretera. Simplemente no vayan a ningún lado, quédense en casa. También estamos en la pandemia de COVID. Así que esto no va a ayudar. Usen su máscara, pero para la tormenta esperen hasta que el clima esté despejado. Y bueno, es importante mencionar que el condado tendrá el edificio Clayberg County Human Services en stand-by o en espera por si falla el suministro de la electricidad. Y bueno, eso sería para el día de mañana y si es que los residentes de la ciudad lo requieran para resguardarse del frío. Otro anuncio importante es el del distrito escolar de Kingsville, quienes anunciaron ya que mañana estarán cerrados todos los planteles educativos de este distrito. Por supuesto, cuente con nosotros para traerle más información sobre el cambio y los preparativos que hacen aquí en esta ciudad para hacer frente a esta tormenta invernal. Esto de mi parte en vivo, desde Kingsville, Reina Rodríguez, para Telemundo Corpus Christi.